Hola a todos, soy DonPJC y esto es Overwatch. Tenemos nuevo héroe, héroe de tanque, héroe que tiene pinta de molar un montón y que, bueno, este hamster llamado, ahora no me acuerdo el nombre, meca, jamón, jamón, creo que se llamaba de jamón pues, pues, tiene muy buena pinta, no he visto todavía el vídeo, bueno, me corrijo un poco, he visto como 5 segundos del vídeo de presentación de este personaje y ahora iremos a por él, parece que se puede jugar, a ver, a ver, ¿dónde está esto? Aquí estás, conchile, Breaking Ball y, madre mía, cómo tiene que molar, vamos a mostrar esto antes de nada, ¿vale? Antes de que os aburráis y os vayáis. Hoy, directo en el canal de Overwatch, estamos en el canal ahora mismo principal, pues este no, en el canal secundario, tenéis el link en la descripción. Estaré en directo con mi careto, lo más seguro, una horita o algo así, ¿vale? Dentro de, no sé, sobre las 6. Así que, nada, lo digo, sobre las 6 horas españolas. Así que, nada, simplemente si queréis, pues, podéis acompañarme, que acabo de venir de vacaciones. Así que, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí no está jamón en plan, en plan pixel, no, en plan mono. Ah, amigo, aquí estás, no me convence mucho, pero, eh, está guay, está guay. Luego tenemos por aquí, ¿qué más tenemos? Aspectos clásicos, cloruro, vale, vámonos a los potentes, ¿no? My, uh, lol, y esto, qué cosa más fea, ¿no? Pero dentro de la fealdad me mola bastante, ¿eh? Sí, 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 me mola mucho, es muy macarrilla, ¿no? Chaterrero, este me gusta menos que el anterior, porque ya, ya que, ya que nos ponemos así con los pelos pinchos, pues ya, hombre, ya vamos al límite, ¿no? Digo yo. Lunar, bueno, ya sabéis que este era de la, de la zona lunar, es, no sé, bueno, este era un experimento al igual que el mono, así que, en fin, pero este era como más inteligente, más listo, no sé, como que se le dan mejor algunas cosillas. Peligro biológico, madre mía, chaval, qué locura, madera, mira, este es muy bonito, ¿eh? Este es muy, muy bonito, potasio, que tú me dirás por qué se llama así, eh, litio, ok, y los demás, pues, humo, cloruro, humo, aquí debería poner sol y, ¿no? En fin, eh, vamos a pasar a otra cosita, gestos, tenemos celebración, uh, mola, relax, mola todavía más, reparaciones, ve, este no me convence tanto, que también está tela de bien, la verdad, risa, bueno, no estoy escuchando nada, porque estoy sin auriculares y sumo, ja, ja, típico, ¿no? De pelea, muy bien, bueno, está bien, risa, es que quiero escuchar la risa, a ver cómo es la risa, de una ratilla, tío, es que mola un montón, poses de victoria, columpio, vale, en la cima, bueno, repanchingado, me gusta más, y victoria, también me gusta más, me recuerda mucho a diva, eh, fijaos que me recuerda mucho a diva, en gestos, no, en poses de victoria de esta, ¿lo veis? Es muy, muy parecido, en fin, en fin, ahora veréis mi reacción, que todavía no la he grabado, o sea, no, no he visto el vídeo, o sea, que ahora veremos, juegas destacadas, pim, pam, bueno, vamos a quitar esto, y, eh, vamos con, tengo un montón, no sé, pestañitas aquí, esto es una locura, en fin, vamos con este vídeo, que no he visto nada, como digo, bueno, apenas 10 segundos, no sé si he llegado a eso, y, y bueno, vamos a ello, el que sí vi, en su día, fue los orígenes de Wrecking Ball, donde se dice que el nombre es Hammond, que, eso, que estaba, que estaban experimentando con ratas y demás, y que esta, pues, eh, como que creció mucho en tamaño, como que también era, era la leche, ¿no? Me voy a poner los Auriculurus, esta vez sí, espero que se me escuche bien, y, y vamos, como veis, 8 segundos, o sea, prácticamente nada, así que nada, me callo, y lo vemos. Sistemas conectados, matriz de navegación inicializada, armamento conectado, enemigos localizados, objetivos actualizados, vínculo con el piloto establecido. Je, 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 mola, mola, lo que se ha visto que se puede rodar por el suelo, y pueden levantarte, ¿no? Combate activado. O sea, pueden rodar o algo, fijaos, 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 pero bueno, pero bueno. Ostras, ante Tracer también te la puedes girar por ella. LOL. 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 Sin rencones, escudo desplegado. LOL. Asi, que bueno, tú. Y yo, 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 pero, pero, y. Ostras, y luego tienen una larga en el suelo. Esto es real. ¿Qué cojones? Espérate, espérate, vamos para atrás. Cuidado con el hamster. Esto es real. Esto es real. LOL. Calvo de minas listo. Eso es Mei, ¿no? Ah, la ulti. La ulti es para utilizarla con Mei o con cualquiera. LOL. Que brutalidad. Que brutalidad. Con Mei o con, o con Reihard o con, yo que sé, incluso con Saria, ¿no? Eh, vaya bestialidad. Vaya bestialidad. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? Puto mola el mono. El mono, digo, el hamster. Que es que he visto ahí un mono. A ver, ¿dónde está el mono que he visto? Lo he visto por aquí. Bueno, no lo sé. Sí, da igual. Yo, esto es una chulada, picao. Además, hace mucho daño. Eso sí, no me parece que sea como Bastion, en plan de que tengas que mantener pulsado. Sino que es una ráfaga. Creo que es más bien una ráfaga que elimina a un Macri, ¿no? A este tipo de personajes que tienen poca vida, ¿no? A un Hanzo. O sea, que quitará unos 200 de vida a 150 mínimo, ¿no? Eh, imagino. A no ser que estuviesen ya tocados, claro. Luego tienes esta rueda. En plan de carga. Que mola un montón. Y luego el puto gancho este. Que es lo mejor, tío. Además, fijaos aquí. Porque. Fijaos esto, fijaos esto. ¡Qué locura! Pero ojo, porque no basta con eso. Que da una vuelta. Se impulsa hacia arriba y ahora flaca hacia abajo. Cuidado con el hámster. Esto es real. Sin tan real. Y ya esto es la última, imagino. Lógicamente te enganchas también en el puentecito este que hay arriba para pillar altura. Y del tío. Yo, pero esto es la hostia, amigo. Bueno, pues estaremos con este héroe en directo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver como información sobre el héroe. Que no lo he leído. Ojo, que no he leído nada de esto. Campo de mina. La Q. Obviamente era definitiva. Cañones cuádruples. Ah, mira que se puede ver en vídeo. Qué bueno. ¿Lol? ¿Lolololololololol? O sea, no es ráfaga. No es ráfaga. Es disparar y ya está. A ver, a ver. Quiero verlo de nuevo. O sea, pero aquí hay algún tema de recalentamiento o algo. No, simplemente balas. Como vemos aquí. Ochinta balas. Que destrozan a un puto Reinhardt. Y le estamos dando en el pecho. Ojo. Y el retroceso parece que no hay mucho. Pero esto qué es, tío. O sea, así a priori está chetadito, ¿no? Gancho, garra, que mola un huevo. Este es con el clip derecho. A ver, vamos a verlo. Fijaos cómo mola. Poma. Una carga y nos vamos. ¿No? Bien, bien. A ver cuánto hemos quitado. Porque no lo he... No sé lo que hemos quitado. Pero hemos quitado un poquillo, ¿eh? Esto para rematar quita más que un puñetazo. Que tampoco sé cómo se pegan aquí los puñetazos. Porque no se ha mostrado. Bola arrolladora. Manos izquierda. Mayus izquierda. Fijaos. Nos colocamos. Ah, vale. Tenemos como Bastion. En vez de que... Claro, claro, claro. Ostras, chaval. Pero si es que encima es rápido. Está en plan modo tanque. Es como D.Va. Pero mejor, para mi gusto. Porque D.Va tiene unos segundos para volar. ¿No? Lo bueno es que puede volar en altura también. Es más... Yo creo que es más en plan como Bastion, ¿no? Más enfocado como Bastion. En plan de que se transforma en torreta. Y no te puedes mover. Pero a la misma vez te puedes transformar cuando tú quieras en normal, ¿vale? Esconden la torreta y ya puedes andar tranquilamente. Y en cualquier momento vuelves a poner la torreta. No sé si me explico. Pero lo que quiero decir es que no tienes ningún tiempo de recarga, ¿no? Que en cuanto tú te pongas de pies, tienes medio segundo simplemente de recarga. O un segundo si llega. Que es simplemente el tiempo que tarda en transformarte y en rodar, ¿no? O sea, mola, mola, mola bastante. Mola bastante y no me lo esperaba. Creía que iba a ser una habilidad porque encima eso también... Creo que también estás golpeando con eso. Haces daño. Me parece, ¿eh? No estoy seguro. Yo creo que no. No hará daño. Si no, estaría ya demasiado cheto. Creo yo. Pero bueno. Vale, pasamos a impacto demoledor. Claro, el placaje que se vio era lógico y es este. Vale, ¿qué botón es, tío? Impacto demoledor. No sé qué... Ah, bueno. Pues será con el clip derecho normal o izquierdo normal y corriente, ¿no? Imagino. Sí, será con el botón de disparar, imagino. Pero en modo rodar pues será un placaje. Porque claro, rodando no puedes disparar. Así que bien. Vale, me gusta, me gusta. Fijaos que, por cierto, hace un huevo de daño. ¿Cómo es esto, no? O sea, no puede hacer tanto daño. Es imposible, ¿no? Que haga tanto daño. Si no, estaría muy chetado. Porque que se carga Orisa, no. Debería estar muy tocada, ¿no? Y le hace saltar por los aires. No sé, llámame loco, pero hubiese molado, ¿no? Que hubiesen dejado a Orisa o a Reinhard o a quien sea con más pida. Y se viera que no muere. Sino que resiste el golpe y eso. Y se levanta, ¿no? Estilo Doomfist. Escudo adaptable. ¡Ojo con esto! Que no lo he visto. ¡Ojo con esto! Mmm... LOL Dos escudos, tres... Placa. Vale, vale, vale. Ah, adaptable en plan de que si hay tres personas... Me dan más escudos. Dos. Y claro, como se acercan... Vale, pero tiene que estar muy cerca. Si está más lejos no se activa, como veis. Mola, mola. Y esto es con esto. Y luego tiene 15 segundos. Vale, me parece bien. 15 segundos. Lo del gancho, me gustaría saber también cuánto tiempo es. Porque mira, te enganchas. Y 5 segundos. Joder, es poco tiempo, ¿no? Porque entre que caes son 3 segundos en el aire al final. Y ahí puedes pegar un placaje. Mientras más alto esté, supongo que más daño harás de caída, ¿no? De impacto. De momento, pues mola la hostia. Mola un montón. Comentadme qué os ha parecido en los comentarios. Si pensáis que está chetado. Así sin más, ¿vale? Y si ya lo habéis probado, pues también comentadme si es una chetadura. O simplemente se puede contrarrestar con otros héroes. Y qué héroes podrían hacer... Bueno, podrían ser los counter, ¿no? De este otro héroe y demás. Así que nada. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Recordad que tenemos un directito dentro de una horita prácticamente. O menos. A las 6, 6 y media hora española. Estaré en directo en el canal secundario. Lo tenéis en la descripción. Y también lo habréis fijado en algún comentario. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Madre mía. Un saludo. Y... Hasta más. Ver. Adiós.